En este ejemplo que usted está poniendo, se ve la importancia de tener no solamente representantes misioneros, sino de tener un bloque propio. Gran parte del mérito de que esta ley haya salido, que cuesta mucho sacar una ley, y si usted mira la historia de la provincia de Misiones, no son muchos los casos de legisladores que hayan logrado imponer un proyecto de ley, de ley de fondo, como es en este caso. Y el mérito lo tiene el tener un bloque propio, un bloque misionero, porque en la labor parlamentaria de la última sesión de diputados, por la acción del diputado Jorge Franco, que es nuestro presidente, nuestro, diríamos, mini-blog, se logró, es difícil, que un proyecto sea tratado sobre tablas, es decir, ahí en el recinto, sin previo debate, en comisión. Y se logró eso, y la verdad que se logró la media sanción, y ayer la presencia de la diputada, perdón, de la senadora, Sandra Jiménez, facilitó de que la misma manera, es decir, en tratamientos sobre tablas, sin pasar por comisiones, y por unanimidad, sea sancionada esta ley en el Congreso de la Nación. Lo cual muestra la importancia de tener una representación misionera, que no significa alineada con ningún espacio nacional, y que defiende los intereses misioneros, y que trata de generar los consensos pensando en el interés general de la Nación. Van a ser solo tres feriados puentes, lo que se logró, digamos, a través... No, no habla solo de feriados puentes. Le faculta al Poder Ejecutivo de establecer hasta tres feriados. Los feriados podrán ser puentes o no. Ejemplo, el primero de mayo, el año que viene, cae un día martes. Podrá hacer el feriado puente tradicional, por ejemplo, recorrer el día lunes, treinta como feriado. Entonces se arma un típico feriado puente. Pero también faculta, por ejemplo, a correr, si un doce de octubre, que es móvil, cae un día domingo, y el año tiene muy pocos feriados, los puede correr a un día lunes, de domingo a lunes. Le da mucha flexibilidad al Poder Ejecutivo Nacional. Entonces, queda ahora, con esta legislación, que seguramente el presidente la promulgará en los próximos días, porque su bancada votó, votó mayoritariamente, casi en unanimidad, que el sector del turismo, con el calendario en la mano, planifique el año siguiente. ¿Por qué la ley anterior, Mario, tuvo rechazo? Porque era imperativa, obligaba a fijar feriados puentes. Y hay veces que el calendario no te da para fijar feriados puentes, o fijar feriados puentes que no son convenientes. Yo te voy a poner un ejemplo, que vos te vas a acordar, que creo que fue en el 2012 o 2013, cuando el feriado puente fue el 2 de abril, posterior a Semana Santa. No sé si te acordás, que colapsó Iguazú. Colapsó Iguazú porque fue. Jueves, santo, feriado. Juerne, feriado. Sábado, feriado. Domingo, feriado. Lunes pusieron puente y martes, 2 de abril. Entonces, ese fin de semana fue tan estalargo que colapsó Iguazú y paralizó el resto del país. No terminó siendo una buena decisión. Como tampoco, no sé si recordarás, fue una buena decisión. El 8 de diciembre del 2016 cayó jueves y se hizo el puente el 9 de diciembre. O sea, cuando los chicos estaban fuera de la escuela y cuando ya estábamos prácticamente la gente planificando las vacaciones. Entonces, la ley esta logró el consenso que hace un ratito leí en los medios nacionales que hasta la CAME acompañó la decisión que era la principal opositora justamente porque es facultad del Poder Ejecutivo le da mucha flexibilidad y seguramente no va a haber ningún feriado estalargo que irá a perjudicar a las otras actividades. Bien, yo acá tengo, por ejemplo, felicitaciones y adhesión de la Cámara Argentina de Turismo a través de su presidente Oscar Ghesi respaldando a la ley de ordenamiento de feriados y fines de semana largo. Y en realidad, Mauri, si hubo crisis en aquellos momentos de que la gente haya colapsado, prefiero lo que ustedes definieron en su gobierno como crisis de crecimiento a crisis de malaria. Y sí, a ver, el problema cuando se dio un año como este que no tuvo feriados, se dio justamente en ejemplos como el 25 de mayo que cayó jueves y no se pudo tener un puente el viernes y al mes de junio tuvimos el 20 de junio que cayó martes y no pudimos tener un puente el lunes y la verdad que todos los destinos turísticos del país extrañaron ese feriado puente en los dos peores meses del año que son mayo y junio. Y creo que la ausencia de esos feriados y ver cómo le costó al sector del turismo especialmente de los pueblos más pequeños de las ciudades más alejadas y llegar a las vacaciones de invierno es lo que hizo que se advierta de que hacía falta que vuelva esta política para ayudar a que el turismo se distribuya mejor todo el año cuando el turismo es muy estacional y solamente están los meses de verano y en los 15 días de julio le hace al emprendedor al que tiene una cabaña al que tiene un bar un restaurante un hotel un emprendimiento del que fuera le hace muy difícil aguantar todo el año con la compra de personal pagando los servicios públicos con todos los costos fijos por eso creo que al cabo de un año se logró este consenso no solamente por la creatividad y la flexibilidad del proyecto sino también porque que fue difícil llegar a las vacaciones de julio y que el sector necesitaba una atención puntual claro un poquito de oxígeno de cambio de tema ¿qué pasa con la campaña? lo veo como muy tranquilo no lo veo recorriendo toda la provincia de Misiones o arranca de lleno la semana que viene no, no, no a ver ayer estuve en Concepción de la Sierra acompañando al gobernador inaugurando una escuela y era el aniversario después estuve a la noche en Oberad lo que hay que entender es que la campaña y las campañas más en una legislativa van a ser cada vez más tranquilas la gente no está queriendo hoy que le estemos aturdiendo que estemos todo el día organizando eventos con movilizaciones además la gente ya ya votó y ya marcó la cancha en las PASO ahora tiene que ratificar su voto y algunos cambiar yo a los vecinos de Iguazú les pido que nos acompañen para ampliar la diferencia para acompañar también la gobernabilidad el presidente Macri ya tiene la gobernabilidad garantizada Mario ¿sabes por qué? porque tienen va a sacar saldrá primero o segundo pero va a sacar arriba del 35% de los votos en la provincia de Buenos Aires que es la que más diputados reparten va a sacar arriba del 50% o cerca del 50% en la capital federal va a sacar cerca del 45% en Córdoba va a sacar arriba del 30% en Santa Fe es decir ahí donde se reparte la mayor cantidad de legisladores ya tiene garantizada una gran representación además nosotros en las provincias pequeñas somos responsables y vamos a tener una oposición que va a ser madura y constructiva no vamos a ir a romper y hacer una oposición voraz entonces el presidente ya tiene su gobernabilidad garantizada ahora lo que necesitamos es elegir representantes para que como en este ejemplo defiendan los intereses de Misiones empoderen al gobierno de la provincia ayuden al gobernador ayuden a los intendentes desde los consejos del liberante desde la legislatura provincial y nosotros en el Congreso de la Nación porque justamente en el Congreso de la Nación se viene Mario un año de mucho debate por la distribución de los recursos y Misiones en una de las provincias más castigadas se tiene que discutir el fondo el conurbano bonaerense que no nos saquen plata a las provincias para darle a María Eugenia Vidal se tiene que discutir una reforma fiscal que hoy es necesaria Mario sea un fiscal en la Argentina hoy no solamente agobia la producción sino está encareciendo cada vez más el consumo cada vez a la gente le gusta más vivir porque cuando compra una leche está cargada de impuestos esa discusión se tiene que dar pero sin agobiar especialmente a las provincias entonces cuando alguien va a votar tiene que saber que tenemos que defender los recursos para los misioneros yo creo que está clara con este ejemplo que recién venimos dando quienes somos los que sabemos defender los que sabemos movernos en el espacio nacional para defender los intereses los recursos de los misioneros que no nos toquen lo que es nuestro y que nos den de una vez por todas lo que nos corresponde y en esa pelea seguramente vamos a estar inmersos en los próximos tiempos y en esa pelea lo que aprendimos lo que sabemos lo que conocemos de esta provincia vamos a poner al servicio de las misiones en el Congreso de la Nación